hola niños me llamo Odil Rodríguez de la Fuente y seguramente vuestro profe Paco ya os ha hablado de mi padre Félix Rodríguez de la Fuente y bueno también probablemente algunos de vosotros sabréis que yo tengo mucha relación con vuestro cole con vuestro profe y el caso es que me he enterado del proyecto de aprendizaje de servicio que habéis hecho este año de SOS Mariola que me parece absolutamente extraordinario entonces os quería felicitar y deciros que sigáis así que es una maravilla que tengáis la oportunidad de trabajar tanto por la naturaleza como por nuestras razas autóctonas como es el caso de la oveja y de la gallina además yo soy una forofa de las gallinas que no os podéis imaginar yo tengo gallinas y también de razas autóctonas y bueno vais a disfrutar muchísimo con todo el tema de la incubadora y la crianza de los pollitos y todo y es súper importante para que no desaparezcan nuestras razas autóctonas pues el trabajo que estáis haciendo vosotros en el cole y luego pues que haya gente que las mantenga porque si no desaparecerían y en españa tenemos razas autóctonas fantásticas y para el cambio climático también porque con muchos cambios que van a venir ahora con el cambio climático cuantas más variedades vegetales locales tengamos y más razas autóctonas tengamos pues más posibilidades tenemos de que se adapten a los cambios que van a venir entonces eso es súper importante pero luego la parte social la parte que habéis hecho también con el aceite de oliva y además habéis aprendido todo el proceso del aceite de oliva luego toda la parte de naturaleza que habéis andado bueno bueno cantidad de kilómetros 120 me parece bueno y que habéis recogido muchísima basura y luego la parte de patrimonio lo de la campana entonces bueno me encanta que hayáis hecho un por un proyecto donde habréis prestado servicios a estas cuatro líneas o sea que me parece súper redondo y nada desde aquí mandaros un abrazo enorme animaros a que sigáis y también que seáis conscientes de la suerte que tenéis de estar en el cole que estáis de tener la sierra mariola cerca de vosotros que es un espectáculo de belleza y bueno que sigáis así no que no perdáis esa curiosidad y esas ganas de ayudar a los demás cuando os vayáis haciendo mayores y también daros la enhorabuena porque me han dicho que va a ir el director del parque y que van a organizar nada más y nada menos que una recepción en ayuntamiento entonces bueno pues nada que qué más os puedo decir que la pera limonera que estoy súper orgullosa de vosotros y que le tenéis que hacer una celebración y aplaudirle a vuestro profe paco que es la bomba limonera bueno al cole entonces de san roque de alcoy a la clase de quinto de primaria la clase de paco pascual os mando un beso gigantesco y que sepáis que aquí tenéis una madrina que está enterada de todo lo que hacéis y que os dé mucho apoyo mucha fuerza y ahora a pasarlo bien en verano vale que eso es muy importante también igual de importante que estudiar y que ayudar es pasarse lo fenomenal y jugar muchísimo venga un besito adiós chicos enhorabuena chao